¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders Un nuevo episodio más En el episodio anterior matamos... ¡Uuuh! Esas texturas de edificio Matamos en la catedral esta A la reina de los murciélagos Y ahora vamos a hablar con este hombre Para que nos venda cosas A ver que nos vende A ver, a ver, a ver, a ver Vale, esta es la de la espada Esta es la guadaña ¡Oh! Habilidades de estas A ver, a ver, a ver Perdición Generar ira de forma natural con el tiempo Hoja rebotante hace que la hoja cruzada sea roja de rebote entre los enemigos cercanos Me mola, me mola Brume rebota, el número de ataques por rebote Un fragmento de ira, vamos a llevarnos Con dos almas, me quedan dos mil, dos mil almas Vamos a comprar alguna habilidad Me voy a buscar de izquierda más S Sí, hombre, la S la voy a tomar yo muchas veces Técnicamente es hasta de echarse de atrás Placaje de arpón con alt Que es un... Sierra giratoria Espacio Y golpe mantener Vamos a comprar esta A ver, gancho de espada Mantener pulsado y luego soltar Perfecto Los fáciles Ataque por bloqueo Yo no hago bloqueos Alta izquierda más Ataque potente Espacio más Todo lo que tenga alta izquierda es que realmente no... A ver, hoja infernal Esto está muy complicado, eh Ahí no puedo comprar nada de esto Vale, vamos a llevarnos A probar el placaje de arpón Pero es que hemos comprado O sea ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guay! Me mola Me mola el rollo ¿Esto? No ¿Qué es lo que hemos comprado? ¡Wow! Eso sí que está bien Espera, espera, espera Voy a revisar la habilidad Porque no sé cuál he comprado Era... No Placaje de arpón W Más alta izquierda Más click ¡Oh! ¡Oh! Pues cuando haga la... ¡Qué guay! Vale, vale, vale No está tan mal, eh Perfecto, perfecto, perfecto Me mola el rollo Vale, 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 vale Eh... Ahora ¡Uh! No llegaré, ¿verdad? Oh, sí, desde ahí, sí ¡Uh! ¡Wow! ¿Será un secreto? ¿O será que necesito un gancho? O si no, siempre puedo Necesitaré un gancho para venir por aquí Ah, entonces sí que hay un gancho Ah, entonces sí que hay un gancho Vale, pues el... ¡Oh! Eso tampoco puede... No, tampoco puede romperlo O sea que hay que volver aquí más tarde Para coger algunas cosas Ya ves Hay secretos por todos lados Son unos trikis en este juego Bueno Supongo que el Bull Green nos abrirá una cosa llamada Agujeros de gusano Con los que podemos viajar Por todo el mundo Agujero de serpiente Bueno, pues no es de gusano Ah, ah, ah ¿Qué te...? Ah... La encrucijada Esto era el... Sí, donde hay que entregar el corazón, ¿no? ¿No? Yo creo que sí, ¿no? ¿No? ¡No! ¡No! Se cae Él solo Porque guerra tiene sus cosas ¡Wow! Bajón de FPS Vale Vamos allá Vamos No sé dónde estoy yendo Realmente Creo que no es por aquí, ¿verdad? ¿Puede ser? Puede ser que no sea por aquí Uy, ¿y estos FPS? No sé por dónde ¿Esto? Sí, orca hirviente Vale, vale, vale Aquí, orca hirviente Aquí, 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 aquí Perfecto ¿En serio tengo que ver esta animación Cada vez que viaja a un lado? Que no es ni animación ni nada Que es caminar Por un camino recto ¿Qué rollo? ¿En serio? ¡Aaah! A lo mejor solo es la primera vez ¿No? ¿Tampoco es aquí? Ah, sí que es aquí Me imagino que sufrió Porque no soy ya No, no lo suficiente Precioso El segundo guardián Nadoliente Se mueve por los túneles que hay bajo este lugar No me fastidies Logro desbloqueado Aquí se mete él Forma de caos Apela temporalmente a la forma de batalla de guerra Para diezmar tus enemigos Pulsa V para liberar la forma del caos Pero indefinidamente Ah, supongo que ahora podemos romper esa parte Romper eso, ¿no? Ah, no Ahora hay que ir por allí Ah, eso es lo de Ah, sí que hay que volver Por los sitios Para encontrar nuevas cosas Ja, ja Esta gente sabe de secretos Parte de armadura bisal Oh, vale, vale, vale Consigue diez partes para completarla Sí, pero... No ¿Sabes? No voy a encontrar las diez Si no busco en una guía Como dónde están No voy a encontrarla Muere Bicho Vale, parece ser que ahora está cargado Lo de la forma bisal No lo vas a usar aún Aunque estaría bien verlo Pero no, no lo vas a usar aún Muere Ahora tú Sigue Vámonos Por ahí Ahí habrá que usarlo Era con shift Vale, hombre Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Hombre, ya Eso ha sido sin querer Que es lo mejor Que el coche El coche lo he cogido Lo he lanzado sin querer Me caguen Caguen Ah, hay que quemarlo primero Y ya está Vale, la doliente hay que buscar Será un... Un gusarajo Los gusarajos eran los de... Los de... Los de... Ah, ya no puedo subir Forma del caos ¡Forma del caos! A lo mejor lo puedo romper No, ha sido una estupidez, ¿verdad? Vale, ¿y eso cómo se recarga? Ah, ¿por qué lo he hecho? Qué tonto Dios, es un monstruo gordo De fuego azul ¡Ah, cómo mola el...! ¡No! Vale, 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 vale Bien, bien hecho Bien hecho La forma del caos se regenera Matando bichos Obviamente Matando bichos pequeñitos Hace forma del caos Ah, pues se recarga Relativamente rápido, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto Son infinitos No, no ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aaah! ¡Cómo mola, tío! ¡Y ya está! ¡Hombre, bichitos normales a mí! Me puede haber matado Murcio el agajo ese aquel Puede ser... Bueno, esa sí Habrá que girar las aspas estas, ¿no? Hombre, parece ser que este Si el bicho este Si el gusarajo está... Yo digo gusarajo Pero a lo mejor no tiene Ni forma de gusano, ¿sabes? Si el gusarajo es esta... Esta por ahí Esta... Aquí abajo A lo mejor esta... Esta... Mazmorra es más cortita ¿Nada? ¿Nada? ¿No hay nada? Vale, vale, vale No, ahora gira ¿Eternamente? Ineternum gloria matua No me hace mucho el tonto Que me caigo Yo me caigo Cualquier otro no, pero yo me caigo al suelo Madre mía, guerra Oh, ya puedo usar la forma del caos Oh Dámelo, dámelo todo No le voy a usar aún Qué guay Hay un combo que... O sea, si mantienes apretado Lo levantas Y luego le haces la ruletilla Y con eso te lo revientas ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Boom! Te lo levantas Y le haces la ruletilla Y no le da tiempo ni a... ¿Qué dices? ¿Qué hace? ¡Mierda! Pues no me ha tirado Calaveras azules Que no eran almas Oye, no me puedo bajar de la escalera Guerra es educado No se tira para nada De la escalera Si es que guerra Esa espada Esa espada, mía La es más alta que él ¿Cómo se llamaba? ¿La devorapenes? No, cómo se llamaba ¡El paso inundado! Y esto está en la de la ciudad ¡No! ¡Mayúsculas 1! ¡Mayúsculas 1! ¡Ahora! ¿Sería conveniente usar La forma del caos? ¡Hostia! ¡Que me revienta! ¿Se ríe de mí? ¡Joder, puta! De mí no se ríe nadie Ahora Vale, vale, vale Por aquí Si yo fuera rico No, por aquí no ¿Por aquí? Por aquí tiene pinta de secreto Secretito Secretito No No hay un secretito rico Puede ser que sea por aquí Anda, en este episodio Vamos a aprender a nadar Por fin, con guerra Ah, no puedo subir O por las ramas No, no puedo subir Pues sería por arriba El secretito Como me hundo La única forma que sabía De hundirme Era con el arma Y no creo Shift Control Con control ¿Qué botón más raro Para hundirse? Tengo Oxígeno infinito ¡Claro que sí! Guerra Respirar 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 Es para maricas Ah ya Una anguila eléctrica Tengo oxígeno infinito ¿Verdad? No veo ninguna barra Que me demuestre lo contrario Estos juegos Estos juegos Lo menos importante Es respirar ¿Sabes? Ah, hace embarazada ¿Y cómo subo? ¿Con shift? ¿Con espacio? Con espacio Con control Bajo Y con espacio Subo Ya ves Me perdí el manual De instrucciones El día que dijeron eso El día que le enseñaron A nada a la guerra Yo no estaba por ahí ¿Hara que meterse aquí? ¿En el edificio? Dios Hay peces Peces eléctricos Dios Me da miedito el agua Me hacen daño No puedo Evitarlo Mira que raro Cuando estás fuera del Cuando estás fuera del Leche Fuera del agua El edificio no se ve Realmente Mira Se ve muy poco El reflejo Engaña Venga Hombre La anguila eléctrica Me quita vida ¿Eh? Siempre No puedo pararla Son dos golpes Pero me quita vida Siempre A ver ¿Por dónde hay que ir? Bajo del mar Bajo del mar Bajo del mar Se oyen Anda Anda Nuestro amigo Ya había puesto eso Pues lo he hecho sin querer Perdóname Perdóname amigo Si estuviera en mi mano Te dejaría pasar Haz por mí Haz por mí lo que has hecho Por mis hermanos Y no te entorpeceré más Debe haber otra manera Debe romperse la maldición Entonces podrás pasar Encuentra Encuentra dónde se ocultan Estos habitantes De las sombras Y mátalos a todos Vaya hombre No es tan difícil Dar con ellos Alguien se ha vuelto A dedicar a llenar El mundo de Saurons Pues nada Parece que sí Que va a ser un poco más largo Va a ser como lo otro Primero una misión de esta Después llega una Mejor contra ángeles O algo así Pero ahora me va a costar Encontrar Las mierdas estas ¿Eh? Porque en el agua Yo me desenvuelvo muy mal Tanto en la vida Como en este juego Vale Aquí está el primero Supongo que haremos La mitad hoy Y el siguiente capítulo La otra mitad Vamos guerra ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién hay que matar? Me cago en tal ¿A quién hay que matar? A ver Pulsa alta izquierda Para bloquear a través de ese enemigo Bloquear con precisión Cuando recibe un impacto Recibe un contraataque Se encadea un ataque rápido Impotente Mata a 5 enemigos Usando solo por contraataque Por bloqueo Y por proyectil Antes de que se agote el tiempo Y a ese no le podemos Contra... A ver, vale Sí, a ese sí que le podemos Contraatagar Vale, vale, vale He sido muy lento ¿Cuenta? No Vale, vale Tengo que matarlo solo Con contraataque Pero le hago muy poco daño Con el contraataque Tendría que haberme subido La que hacía que con el contraataque Subía más daño Vale, vale Uno Vamos, Bribón De hecho, podríamos Vale Esto no era lo que quería hacer Dos Tirarle esto Vale, déjalo Ven aquí Vamos Vale, vale Ves Si lo dañamos un poquito primero Solo hace falta hacer un contraataque Pero ya está Esta es fácil ¡Hombre! Maestro en los contraataques Guerra Uh, vale Esa la he fallado Vale, vale Vale, vale Ahí está Esta Esta ¡A mi vida! ¡Uh, cuántas almas! Quiero un cofre de vida Mira, ahí está Siempre te dan uno Excelente No había necesidad No había necesidad De lo del ojo Pero vale ¿Me cura entero? ¿O solo una...? ¡Me cura entero! Ah, perfecto Pues ya está A ver, el siguiente Vamos a hacer hoy Dos Dos ojetes Hacemos dos ojetes De Sauron Y yo creo que ya está Es que si no Entre que lo encontramos Y tal Bueno, a ver si a lo mejor Está fácil de pillar A lo mejor le hacemos tres ¿Qué coño? Sí, es por ahí Ya está Estuvimos por aquí Ya está Venga, hombre ¿Qué dices? ¿Animal? Ahí estamos ¡Bajo del mar! Ahí estamos ¡Acción! No será A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué nos proponen ahora? ¿Qué habilidad nueva Tenemos que emplear? Ira de guerra Vale, vale, vale Mata 30 enemigos Con el poder destructivo A forma de caos de guerra Antes de que se agote el tiempo Ganarás almas Según el tiempo restante Del reloj Como era con la V Forma del caos Dios, la verdad es que es muy vasto Espera, ¿ese quién es? No es Bullgrim ¿Quién es ese? Bullgrim, no El otro ángel ¿Quién es ese? No lo que he visto en mi vida Ese bicho Vamos a molar al Fatality Vale, vale, vale Hay que matar enemigos normales Para que me den ira Ya pensé Me regenera muy rápido Vale, ya tenemos ¡Vamos allá! ¡A tope! A tope con la ira Con la forma del caos ¡Viva el caos! El caos es bueno El caos le gusta a todo el mundo El caos es maravilloso ¿Ya? Que rápido se acaba ¿Quién es ese? Fuera, fuera, fuera Bichos normales No te salgas del guión original Tú mata bichos normales Madre mía La caos montada Vale, vale, vale Ya tenemos ¡A por ese! Ese lo quiero matar Aunque me va a dar muy poco Va a ser muy inútil Porque me va a dar muy poco Este de enemigo ¡Vamos! ¡Nos lo hacemos! ¡No! Ha sido por el gordo Seguro ¡Mallículas 1! Sí, pues Ahora el gordo está por ahí Yo no ¿Qué dice? ¿Animal? ¡Forma del caos! ¡A tope con el power! ¡Matador! ¡Logro desbloqueado Matador! Dame almas ¿Ya está? ¿No me da más almas? Muy poquitas, ¿eh? Muy pocas almas En la otra me he hecho más Y eso no era nada, ¿no? Pues que solo hay uno, ¿eh? Ah, son los ojos que ya he hecho De los que hay Vale, vale, vale Vamos a poner un tercero, va Vamos a poner un tercero En este episodio Y lo dejamos Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada ¡Uh! ¡Oh! Curioso Algo tenemos que hacer Con ese hielo Para destruirlo La música ¿Por aquí? ¡Onda! Una cueva ¿Secreto? Vamos, secreto, por favor ¿Qué dices? ¿No hay nada? Nada Absolutamente nada A ver, a ver, a ver Hay que romper el hielo De algún modo, ¿eh? Porque para llegar a esta Hay que romper el hielo Le contamos un chiste Contamos un chiste Y rompemos el hielo Empezamos a hablar con él De The Walking Dead De Juego de Tronos Siempre es una buena forma De romper el hielo No sé Por dónde hay que ir Porque este juego Es muy laberíntico Y no te deja claro Cuál es el objetivo ¿Vale? ¿Por ahí? ¿Y cómo llego ahí? ¿Vale? Con alta Hacemos la abrazada Hay que llegar allí Y ahí se llega Por lo que he visto Es por ahí Pero ahora Ahora lo voy a intentar A ver si por aquí hay algo ¿Nada? Esto es Esto es naranja El naranja suele significar algo Miedo Naranja es mi color favorito Por si nunca lo he dicho Vale, vale Por aquí ¿No? Sí Tiene pinta Subimos por aquí Y ya está ¿Por qué vas tan lento? Guerra Me cago en tal Eres un lentorro Lentorro Vale Ahí está El primer Ojete Ahí hay No, ahí hay uno ¿No? Eso no es un ojete Eso es otra cosa Ahí hay cosas muy chungas No sé lo que son Eso, eso Había de eso Eso tiene que Me tiene que dar una habilidad Ahora Me tiene que dar un algo Para colgarme O Tiene que ser algo así A que se podía ir Por otro lado La verdad es que No lo Sí, sí que se podía ir Por otro lado Vale Hacemos este Si lo dejamos Vamos allá ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Matarlos con el nabo? Estaría bien que no hubiera nada Defensor Haz que al menos Un soldado no muerto Sobreviva hasta que se agote el tiempo Ganar las armas Por cada soldado no muerto Que sobreviva ¿Me estás diciendo Que tengo que correr? ¿Y dejar que vivan? ¿Que luchan contra los otros? ¿Qué dice, animal? ¿Que los otros? ¿Que luchan? ¿Qué dices? Vale, vale A rejuntados Aquí hay que protegerlos A rejuntados Mis no muertos Venid aquí Son cuatro minutos Venid aquí Que nos maten Que sois mierda Los van a matar Al menos a cinco Los matan, eh No sé cómo van de De vida y tal Pero Mira ese Qué tonto ¿Qué haces solo ahí? ¿Sub-Norgay? Ven aquí Venga, hombre No active la forma del caos Lo bueno es que no les daño Pensaba que les dañaba Y que tenía que huir de ellos Que eran malos A ver, todavía tenemos seis de seis, eh Pero Aquí han cuatro minutos, chaval Vale, vale, vale No me toquéis a mí mismo Muerto Pero quítate del medio Hombre de Dios Vale, aquí es más fácil Defenderles No Mayúsculas Uno He fallado, ¿verdad? No, pero este es fácil, ¿no? Este es de los fáciles ¡Explota! ¡Ojo! Ya ves Los no muertos Han salido disparados A ver, nos la vamos a pasar Porque al menos uno Lo salvamos Seguro Pero Mayúsculas ¡Mayúsculas uno! ¡Mayúsculas uno! Ahí tenemos los seis, eh Vale, forma diablo ¡Bum! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Venga, hombre! ¡Estamos no muertos! ¡Estáis vivos! La verdad es que no Están muertos Bueno, están no muertos Espera, me estoy rasgando la nariz Con la mano de mover No hay... Da igual Se lo tiene que pulsar botones ¡Ay, Dios! ¿Quién ha venido? ¿Os ha visto? Hay un bicho gigante Venga, hombre A mis no muertes No los toquéis Espera Que hay mucha gente Hay mucha gente Y necesitas un mayúscula ¡Uno! ¡He hecho uno! ¡Vaya mierda de habilidad, la verdad! ¡Sip dos! ¡Va a tener una guadaña! Vale, vale, vale Está hecho, está hecho Está hecho, está hecho Llevamos casi a la mitad Llevamos la mitad, de hecho Un poco... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esta mutocho? ¿Qué dices, animal? Ah, apuntarle a él ¡No! ¡Han matado a uno muerto! ¡No! ¡Han muerto! Espera ¿Lo habrá matado al gordo? ¿O otro de los que he dejado? Es que si viene el gordo No podía hacer nada contra... ¿Viene otro? A ver, no muertos ¡Arrejuntados! ¡Maldita sea! ¿Queréis venir aquí? ¡Que solos no valéis nada! ¡Que vengáis conmigo! Mira, ese dos contra uno Vale, un minuto ¿Podemos hacer esto, troncos? Quedamos cinco Pero sobreviviremos ¡Cuatro! ¡Ah! Acabo de ver cómo lo mata Espérate 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 ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas, nigga? Ven aquí Que no te metas con mis no muertos Que no te metas con mis... Que no te metas con mis no muertos No te metas con los 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 no muertos Ya, vamos la ola Vamos, equipo Equipo, equipo Si están a rejuntar es más fácil defenderles Ya está, ya está, ya está, quedan cuatro ¿Cuántas almas me vais a dar? 4.300 Mira ese hombre está ahí, qué buca que le han hecho Pobrecillo 6 segundos Como muera uno solo ahora Como muera uno solo ahora Lo revivo y me lo cargo Cogí las bolas de dragón para revivirlo y me lo cargo Vamos, esa es Esa es, mis queridos no muertos Y ahora coges Y los matas a todos Han desaparecido Han muerto Mis no muertos Bueno, vamos a dejarlo por aquí Así que nada Un saludo Y en el siguiente episodio Cogeremos el último ojo de Sauron Ahora averiguaré cómo se llega Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós